una buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia y con ese pensamiento pues mi asistente que te parece si nos echamos el siguiente piquete que tiene que ver con el numeral 2 y lo vamos a hacer de la siguiente manera para cada una de las funciones en lo que tenemos en cada uno de esos literales identifica la pendiente quieren que identifiquemos lo que es la pendiente y el intercepto con quien con el eje y ahora un dato muy interesante nos vamos a dar cuenta de que cada una de estas ecuaciones es de la forma y es igual a x más b donde a a se le conoce como pendiente ahí lo tenemos y nos vamos a dar cuenta de que b se le conoce como intercepto con el eje y ahora eso significa que nosotros lo vamos a identificar así vamos a empezar con el literal a ya dijimos que a es la pendiente en este caso según la forma la pendiente es menos 4 o sea a es igual a menos 4 y b que dijimos que el intercepto con el eje y es en este caso es según la forma que tenemos en la ecuación es quien es 3 positivo o sea que b es 3 positivo sencillito a o sea que este es a menos 2 y b que es el intercepto con el eje y es 3 en este bueno a es en este caso aquí se entiende que hay un 1 entonces decimos menos 1 y b es en este caso 5 según la forma que tenemos ahora entonces en el siguiente a quien es a es 3 que es la pendiente y b que es el intercepto con el eje y es menos 5 así de fácil chico así va a contestar usted el nombre si esto está como quitarle un dulce a un recién nacido ahora en este en este podemos decir quien es a es menos 3 y quien es b que es el intercepto con el eje y es un medio positivo en el siguiente quien es a es un medio positivo y b que es el intercepto con el eje y es 5 positivo en el siguiente quien es a es 3 positivo y quien es b el intercepto con el el eje y es un cuarto y en el siguiente quien es a es un medio positivo y b es en este caso menos 3 cuartos ahora pero cuando nosotros explicamos esta temática verdad mi asistente si no me equivoco pues por ahí en en clases anteriores pues hubiera un chico que me dijeron pero a mí no me lo piden así me lo piden con gráfica que te parece mi asistente si le explicamos solamente uno para que ellos sepan como lo van a hacer gráficamente hablando bueno venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a explicar solamente el literal a que es y es igual menos 4x más 3 como vuelvo a repetir todas estas son la respuesta de cada literal ya que nos decía encontrar la pendiente que es a y el intercepto con el eje y que es b que ya lo tenemos encontrado en cada uno de los literales pero nosotros vamos a explicar solamente el literal a pero con gráfica se lo vamos a explicar para aquellos chicos que le piden que lo hagan con gráfica y no como lo acá lo que acabamos de hacer ahorita en este momento solamente identificándolo de esta forma así de fácil ahora pero como donde manda capitán no manda marinero verdad mi asistente por esa razón solamente vamos a explicar uno entonces decimos vamos a hacer el siguiente trazo vamos a hacerlo por acá hay que tener cuidado mi asistente que no nos vayamos a salir del guacal vamos a ver un poquito más arriba ahí lo tenemos ahora tenemos el eje x horizontal y el eje y vertical donde aquí tenemos lo positivo en x lo negativo en x lo positivo en y lo negativo en y ahora esta este 3 me está indicando que intercepta con el con el eje y a donde en 3 positivo entonces ya dijimos que lo positivo en y están aquí arriba entonces decimos lo siguiente dijimos 3 positivos 1 2 3 y ubicamos aquí el primer punto que sería según el par ordenado sería en este caso 0 en x y 3 en y ahí lo tenemos ahora vamos a ubicar otro punto y le vamos a dar a x el siguiente valor verdad como que nosotros dijéramos si x es igual a démosle 1 como valor un chico pudo haberle dado cualquier valor pero en este caso nosotros vamos a trabajar con el 1 verdad entonces decimos y va a ser igual menos 4 de en vez de x ponemos 1 más 3 luego decimos menos 4 por 1 es menos 4 y menos 4 más 3 ese va a ser igual a menos 1 lo que significa que me quedaría el par ordenado cuando x es igual a 1 y es igual a menos 1 o sea que decimos lo siguiente cuando x es igual a 1 positivo aquí a la derecha verdad mi asistente y menos 1 en y negativo hacia abajo y ubicamos aquí el punto ahí lo tenemos luego que vamos a hacer bueno hacemos el siguiente trazo uniendo los dos puntos y podemos decir nosotros que esa gráfica sería aquí la de la que tenemos acá y es igual menos 4x más 3 ahora pero ya sabemos que el intersecto con el eje y aquí lo tenemos o sea que aquí está que b es igual a que a 3 en este caso quien sería a ya dijimos que a sería la pendiente y como vamos a calcular la pendiente bueno primero vamos a calcular lo que es el incremento en x el incremento en x le vamos a llamar al de aquí arriba mi asistente que te parece si le llamamos a este x sub 2 este sería y sub 2 entonces lógicamente el de aquí abajo que sería quien que sería ya dijimos que sería 1 en x y menos 1 en y aquí lo tenemos este sería x sub 1 y y sub 1 ahí lo tenemos ahora luego decimos el incremento en x se calcula de que nosotros digamos x sub 2 menos x sub 1 o sea quien es x sub 2 es 0 menos quien es x sub 1 es 1 y 0 menos 1 es menos 1 este sería el incremento en x según la gráfica de literal a ahora y el incremento en y como quedaría bueno que nosotros digamos y sub 2 menos y sub 1 igual a 0 quien es y sub 2 es en este caso 3 igual este sería igual incremento en y y sub 2 menos y sub 1 igual este sería el valor de que le vamos a poner yo no sé por qué le pusimos 0 mi asistente sería el incremento en y vamos a señalarlo así ese sería el incremento en y ay disculpen chicos que a saber como fue que le pusimos 0 verdad mi asistente ahora entonces decimos quien es y sub 2 es 3 menos y quien es y sub 1 es menos 1 entonces decimos 3 menos por menos da más 1 y 3 más 1 es 4 ahí lo tenemos ahora luego que podemos decir bueno pues la pendiente se calcula a que nosotros digamos el incremento en y entre qué entre el incremento en x ahora la pregunta es cuál es pongámoslo por aquí pendiente quien es el incremento en y cuánto nos dio veamos aquí lo tenemos el incremento en y nos dio 4 entre y el incremento en x nos dio aquí lo tenemos menos 1 y cuánto es 4 entre menos 1 es menos 4 esa sería la pendiente que ya sabemos que decir pendiente es decir quien a que nosotros digamos aquí lo tenemos a que es veamos aquí lo tenemos menos 4 menos 4 menos 4 según la forma de a x más b que sería esta expresión que a sería en este caso menos 4 y de esa forma pues nosotros lo estaríamos explicando con gráfica pero los chicos así lo van a hacer todo lo literal pero yo no sé por qué no hay necesidad de graficarse aquí le dicen aquí si ustedes leen el problema no dice grafica dice para cada una de las funciones identifica la pendiente y el intersecto no les está diciendo grafica por esa razón nosotros lo explicamos así todos los literales identificando a que es la pendiente y ve que es el intersecto con el e y pero si ustedes lo van a hacer con gráfica porque su profesor se lo diga pues ya ustedes ya saben que donde manda capitán lo manda marinero hay que hacer lo que explicamos acá imagínense todo lo que tienen que hacer solo con un ejercicio nosotros hicimos el literal nada más para que ustedes se guíen como van a ser los otros literales bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios se bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chau chau Gracias por ver el video